Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con siempre detallera alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mí La otra persona decía te extraño, ay quiero verte mi amor Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Y decirte que fuera el payaso tu ser me da la gana Ya que baila rara, ahora que no quieres si quieres conmigo Ya no te interesa, ya no te interesa, ya no te interesa Y ábrete porque contigo no quiero nada más nunca Lo que no sirve se baja para toda la vida Dios te bendiga, te insisto, no hay más palabras Y no creas que haya amarguras en mi corazón Porque que debía apagarse, sacar Que te regrese bien un gran amor Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta Me gusta, me gusta, y ábrete porque contigo no quiero nada Si porque no es tanto dar el paso Si no deja la huella y bien dejada Y a esta hora de la mañana, mejor La mujer dice que cito a la hora Mira pichón, rebaja, rebaja, rebaja ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Oh, ya está rojo, carajo! ¡Ya sabe Hermes! ¡Hasta ahora es mejor, mejor, mejor! ¡Sobre pa' que ceda! ¡Sobre, sobe! ¡Sí, señor! ¡Oh, sobe! ¡Sin cepillar! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Que el cielo no pase ahí! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Oh, pero que vaya, ¿no? ¡Ajo! ¡Vamos a las cadenas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos, Rola! ¡Encuentro en tu casa, pollo! ¿Qué dices? ¡Ay, mamá! 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 No importa que salga el sol o que vamos a amanecer! ¡Júrelo! Que Dios bendiga las horas ¡Soy hijo de Dios merecía! Quiarás que viva Colombia Y que viva Martí y el vía Gracias por ver el video.